y te doy la bienvenida a otro vídeo en esta ocasión hablando de un plugin que está gratuito por tiempo limitado del desarrollador audio assault recordemos que esta marca está ubicada en puebla méxico y están presentando un nuevo amplificador boutique de alta ganancia que se llama demos que se enfocaba en géneros como el metal por ejemplo el rock pesado el punk la promoción para hacerte con este plugin irá solamente hasta el 5 de este mes de junio y decir que debes correr por él lo más pronto posible porque luego como te indico tendrá un precio habitual y creo que máximo están obsequiando mil licencias del mismo que así que aprovecha y corre ver si eres de los suertudos que se alcanza a quedar con una de esas licencias este plugin deimos es un ampli original de alta ganancia que cuenta con dos canales uno moderno y uno vintage diseñados pues para ofrecer como una amplia variedad de tonos potentes y adecuados para el género metal específicamente pero puedes experimentar en otros géneros con el mismo claramente miramos un poquito detalles características y vamos a escucharlo inicialmente por acá usamos ganancia de entrada al boom metro que nos indicará esa ganancia como está tenemos una puerta de ruido por si conecta la guitarra al ampli a través del ampli se genera ruido pues con eso podemos filtrar un poco ese ruido tenemos aquí para elegir la entrada calibrar el audio tenemos un afinador también tenemos aquí para trabajar con midi tenemos los preset ahora cuando cargues el plugin también te van a salir algunos cabinet algunos amplis que te van a decir que debes activarlo evidentemente viene el deimos con los gabinetes específicos activados cuando lo hagas pero tendrás otros claramente que tendrás que adquirirlos o sea que ese es el gancho claramente para que adquieras nuevos gabinetes si te gusta o adquiere conseguirás nuevos gabinetes desde acá accede simplemente la categoría y dando doble clic cambias el preset por ejemplo se te dice versión demo como puedes ver voy a ir a este dominator vamos a darle doble clic cambia el amplio aunque me sigue indicando que es una versión demo pero como te indico podrás activarlo posteriormente ok lo que tenemos aquí para activar el oversampling en algunos de los modelos que tenemos acá como las compresores la river tenemos oversampling apagado o medio de alta calidad tú eliges podemos activar aquí el modo de amplitud estéreo ayuda la configuración para resetar el tamaño acceder a toda la carpeta de archivos puedes importar nuevos gabinetes activar licencias a casa es así como darle siguiente siguiente te dice como lo quieres activar en línea fuera de línea por el modo suscripción en mi caso lo decir en línea cuando le damos él nos va a decir que aquí tenemos el deimos eres propietario de esa licencia igual te va a salir a ti le vas a decir finalizar y claramente los modelos deimos te indico estarán registrados los otros modelos tendrás que adquirirlos claramente ganancia de salida con el búmetro respectivo luego tenemos ya acceso aquí a los distintos amplis con los distintos controles de activación tenemos pequeños ecualizadores acá para ajustar el brillo el medio los bajos la ganancia del máster y demás parámetros como puedes ver aquí podemos acceder evidentemente algunos pedales específicos que puedes ir cargando para ir dándole forma al sonido que estés procesando simplemente dando clic y de esa manera entonces accedes a distintos pedales como puedes notar luego tenemos aquí para cambiar los modelos de ampli desde acá tenemos para simplemente dando clic y tenemos aquí como puedes ver entonces para hasta para líneas de bajo tenemos aunque este dice demo evidentemente pero pues puedes probarlo si te gusta puedes adquirirlo también tenemos aquí entonces para cambiar los diferentes gabinetes alterar el modelo puedes mover el micro cambiar el tipo de micrófono jugar con la distancia el tamaño del cuarto aplicar filtrado jugar con la panorámica el nivel de impacto del volumen general tanto para el canal izquierdo como para el canal derecho y donde que aquí podemos cargar nuevos modelos para cada uno de las instancias y podemos hacer una especie de crossfade entre ambos para lograr un tono bastante particular luego tenemos acá más efectos de salida posteriores claramente para ajustar el carácter del sonido simplemente elige entonces el que necesitas algunos son demo como puedes ver allí la etiqueta pero también tienes acceso a unos cuantos que podrás usar como versión gratuita lo ideal con esto siempre va a ser experimentar para obtener un carácter bien interesante vamos a escuchar un poquito entonces lo que nos ofrece con los modelos gratuitos claramente y ya lo que resta es que tú mismo lo pruebes descargando la herramienta vamos a escuchar un poquito de imos en acción un poquito de imos en acción más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.